Hola Nakama, aquí Fanzo les traigo mi reacción a este capítulo 5 de la segunda temporada de Tower of God Que en el último capítulo ya vemos cómo se resolvió toda esta prueba por ahí contra Love Cómo se armó el grupito gracias al príncipe y bueno, a ver qué nos dan ahora Porque ese final del capítulo pasado me dejó hypeado y tengo muchas ganas de ver Entonces espero que disfruten mucho la reacción, por favor no olvides dejarme tu buen like y comentario para apoyar este video Y ahora sí, vamos a la reacción ¿Y esto es del pasado? Ah, sí, pues sí estaban ¿Cómo les decimos? ¿Cómo era nuestro muchacho? No Una waifu protectora el Kun Todo dulce Y yo que tenía miedo cuando le doy la mano ¿Presente? Ya he escuchado ¿Con quién habla? Bueno, pero hubo intervención ¿Y esto? ¿En qué anda? El Kun ¿En serio? Está en el 25 O sea, no tan lejos Muerte de las muertes Muerte de las muertes Si te atrapo ¿Valdrá mucho? ¿Valdrá mucho? ¿Y qué? ¿Y qué harás? ¡Muy bien! ¡Vaya prueba! Vaya prueba A los que contraté Acabaré con un cadáver Pero El Kun Empezó Ya haber contado con eso Oye, es Flash No hay puerta Se encerró solito Era mentira Si me llega a pensar que puede ser mentira Tendrá algo más A ver que demuestre Tan rápido es Debe ser parte del plan igual No creo que lo deje irse así nomás ¡Eh! ¡Sí lo contrató! También era mentira Mi especialista El bartender También le dijo que tenía que Tener cuidado con quien Confiaba ¿Quién le creía? Se lo dijo Bien el Kun No ha cambiado Fuente mitad de fondo Todo dormido ¿Y él? Rachel No me agrada eso ¿Cómo está Rachel ahora? Seguro estaba de pie Se sentó Bueno No he cambiado tanto Está muy igual ¿Qué clase de relación tienen? No ¿Se acuerda que perdió? ¿Cuál es el fador? ¿Si él aceptó? ¿Si él aceptó? Ese es el problema de él El lancero Es alguien interesante ¿Habrá gente de antes o no? La promesa Y todo por pan Lo va a pasar mal Por favor ¿Por qué? ¿Qué? ¿Es... Ah... ¿Serio? ¿Qué te establecí siendo? ¿Qué te establecí siendo? Intentó salvarme El control que le está haciendo Encima lo habrás Encima lo habrás Sí parece Le contó bastante Le contó bastante No me ha nadie conocido ahí Apple features El también es de la familia ¿Cómo estará ahora? Ah mira, siguen en ese equipo Compañeros ¿También? ¿Pero qué ando haciendo entonces ahí? Ah, así nomás Suena una pelea fuerte Tiene que estar fingiendo que no se puede ni mover Ya quiero ver la cara que pone con un ceba A ver, saca los verdaderos colores Ya sabía Qué asco Cómo no se ha dado cuenta todo este tiempo Todo por Bam O habla con el... No, creo que cómo se llama, pero... La voz ¡Ah, lo sabe! ¡Oh! Yo sí decía Qué raro que no se dé cuenta Siendo él El verdadero lo cambia todo Y no tenían nada Se me haría muy raro que el Kung no sospeche Subir la torre de gratis Pero se lo contó a él El segundo prota Claro Cada uno será por su lado Si ya no está eso Bueno, algo hay Lidéralos El verdadero prota ¿Qué piensa hacer? El encargado de la limpieza ¿Qué le va a hacer? Han pasado años Wow Si ya estaba bueno Se puso aún mejor Gente para poder encontrar La verdad ¿Para qué es eso? No, referencia F con Yamcha ¿Qué le hicieron? ¿Y quién es él? Eso qué rápido Novic no ha ganado nunca Va a estar fuerte el Soldic Mira tú Tremendo el Killua Si ni se movió Ya se nota que tiene más ventaja ¿Y ya? ¿Papeado? No sabemos quién es el fuerte Y quedó de último No hace falta las camisetas Pero Pero ¿Y por qué lo seguiría el Kun? El número uno Dentro de un mes ¿Llegará Viole en ese tiempo? El jefe de los Kun Kun Edwan ¿Él es el que salió antes? No me acuerdo ¿Cómo se llamaba? Por eso lo sigue el de ahí La barrera que defienda Rachel Señor Kun Usted es malvado Ningún afecto Uy ¿Qué está pasando? Y se los dijo Esto está río ¿Será que ya sospecha? No sospecha Mira cómo está Pero puede que llegue Viole en ese tiempo Ahí podrían cambiar cosas Uy mi mujer Pero son hermanitos Bachero Qué buen vestido Va a ver a alguien Está en el piso 21 ¿No? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Es Mandona Si supieran El pancito de Dios Que es ¿O era? Huzbando O sea que esa comida La hizo él Me sirve A hora de que vea la verdad Cuando aprendí a cocinar Y todo fachero va ¿Para o qué? ¿Qué está pasando? O sea él va Pero ella era La waifu de antes ¿Qué sé ahí? Si ella era fuerte Como para vencerlo a él Bueno es que lo entreno pues Supongo que por eso Lo va a ver Que amigable Interesante eso Señor capitulazo otra vez Loco pero qué capitulazo ¿Qué capitulazo acabamos de tener? Por favor O sea es que no me puedo creer Todo lo del Kun Agüero Que justamente lo dije Lo estaba pensando Ayuda a Rachel Ya sabemos por qué Todos unieron Porque ya saben Que perdieron a Bam Y pues tenían muchas ganas De cumplir su sueño De ayudarlo Si ya no estaba él Así que bueno Ya todo eso lo sabíamos Pero así se me hacía raro Que el Kun siendo el Kun No tenga la mínima sospecha No intente averiguar O confirmar algo Porque bueno A lo mejor y lo de Rachel Si era verdad todo Y bueno Él quería descubrirlo Y ya luego de eso Seguir apoyándola O si no dudar Y encontrar información Y que creen Es justamente eso El Kun no se esperó Confirmó información Y sabía que Rachel mentía Pero ahora también Había algo más Porque le hicieron Lo que le hicieron a Bam Quienes están involucrados A qué querían llegar O sea Todo eso también es importante Por lo cual no puede Solo ir y vengarse de Rachel Así que todo este tiempo Ha estado formando un plan Ha estado haciendo cosas Para tratar de llegar Al fondo de esto Por su amigo La persona que era Muy importante para él Y también O sea en ambos lados Que era Bam Y bueno Él no sabe que está vivo Según él Él ya murió Así que todo lo que se ha armado Cómo se dividió En dos equipos Para que uno siga subiendo Mientras él Se ensuciaba las manos Tratando de averiguar todo Protegiendo a Rachel Pero obviamente sabemos Que querrá una venganza De las dulces Aunque primero Tiene que usarla Tiene que conseguir información Tiene que hacer algo al respecto Así que me encantó Toda esa sorpresa Todo el plan Todo lo que está elaborando Por ahí con un nuevo equipo Y sobre todo Esa interacción con Rachel Que cuando los vi Yo dije como Ok El Kun se lo está creyendo todo Lo tiene ahí comiendo de la mano Y luego ese giro Brutal Inclusive cuando Rachel Abraza al Kun Él estaba con ese como Cuchillo Y se quedó así como Ganas de clavárselo Pero se contuvo obviamente Así que de verdad Una genialidad Todo eso También sabemos Que está en el piso 25 De lo que dijeron Así que no está muy lejos Porque entiendo Que ahora mismo Viole o Bam Está en el piso 21 Y que tiene su nuevo equipo Por ahí ya Entre que cocinar Que lavar la ropa Que hacer no sé qué Ya se van llevando mejor Inclusive vimos que El hijo del presidente El que era el millonario este Ya se hizo amigo de la niña Y todo Así que Bueno Todos están bien por ahí Algo que me da gusto Ver que pues Hay gente en quien confiar Y que inclusive por ahí Pues Viola está yendo a ver A la que podríamos decir Que es su maestra Que no me acuerdo como se llama Pero es la pelirroja Y que apareció ahí casualmente Al final Trabajando en un karaoke Entonces Pues supongo que es su manera De infiltrar Seguir avanzando Con Viola Pero sin estar ella presente Me imagino que funciona Algo así Pero de allá no dijeron Mucho más Porque se acabó el capítulo Entonces Todo está muy interesante Y yo creería que como Faltaba un mes Para que el Kun Haga la siguiente prueba Puede que hasta eso Llegue Viola No sé Pero Eventualmente se deberían encontrar Quizás No sepa quién es el otro Hay mucho que pensar en eso Pero Pase para más adelante Así que Ni modo Habrá que esperar nada más De momento quiero ver Qué es lo que se viene para Viola Y también por ahí Qué siguen cocinando con el Kun No sé si ahora lo dejarán De lado un ratito O si seguiremos avanzando Con él también Pero Me encantó el capítulo La verdad que me dejó Re hypeadísimo Entonces Ahora solo quiero saber Qué pensaron ustedes De este capítulo Cómo vieron todas estas revelaciones Cómo ven por ahí También el hecho De que estén tan cerca Y bueno Cualquier otra cosa Que quieran decirme Que no sea spoiler Ya saben que la pueden dejar Aquí abajo En los comentarios Que yo los voy a estar leyendo Y esto ha sido todo Por mi reacción Y yo espero que la hayas disfrutado mucho Por favor no olvides De darme tu buen like Y comentario Para apoyar este video Y claro También te invito A suscribirte Para que no te pierdas De más contenido Y por último Te recomiendo Sígueme en todas mis redes sociales Que ya sabes Que tienes esos enlaces Aquí abajo En la descripción Entonces Espero verte en el próximo video Y ahora sí Me despido Once out